Muchos han preguntado más de una vez dónde puedo conseguir la aplicación DJI Fly, ya que tanto en Google Play como también en Apple Store no están en la lista. Así que en este nuevo video de hoy les vamos a explicar cómo conseguirlas, porque la verdad es muy sencillo. Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde vamos a explicar brevemente cómo conseguir y descargar la aplicación DJI Fly de diferentes maneras. Y es que el paso es muy sencillo. Aquellas personas que tengan algunos drones DJI en la caja tienen un código QR donde sale en los lados de la caja. Y aquí en la parte lateral de la caja nos aparece este código QR en donde con tu celular vas a ir directamente al link de descarga. Y es muy sencillo, presten atención. Para aquellos usuarios que usan Android y en este caso los Samsung, nos tenemos que dirigir en la parte de abajo donde están las notificaciones e irnos de inmediato a donde dice escanear código QR. Y tenemos que buscar el código QR que nos indica en la caja la aplicación DJI Fly. Y ahí está. Después vamos a abrir vínculo y de ahí nos va a llevar directamente a la página web oficial de DJI donde indica claramente el archivo correspondiente a la aplicación. Pongamos la opción descargar Android APK y ahí nos dice esta advertencia y poner descargar de todos modos. Y ahí arriba aparecerá descargando el archivo. Ahí para que vean, ahí se está descargando el archivo correspondiente. Ahora, si usted tiene un teléfono que no tiene acceso directo al código QR como en el caso mío, las pueden descargarlas en Google Play y así hacer el mismo procedimiento. Y las personas que tienen iPhone tienen que ir a cámara y enfocar directamente al código QR y les aparecerá el link que usted tiene que abrir. Una vez que ya está terminada la descarga, pinchamos esta aplicación y ahí nos están preguntando, ¿deseas instalar esta app? Y pongamos instalar. Y ahí esperemos en un rato más. Una vez que ya está terminado, aquí decía el mensaje, se instaló la app. Lo vamos a abrir de inmediato. Y ahí, como pueden ver, ahí ya tenemos abierto la aplicación DJI Fly. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Se está iniciando alguna actualización, recursos, etc. Ahí tenemos alguna autorización de información. Saltemos esto. Y ahí podrás registrar el correo electrónico en la cuenta de DJI. Y ya está. Así de fácil es como descargar la aplicación DJI Fly en nuestro smartphone. Y todo gracias al código QR que se encuentra en los packagings de los drones DJI. Y bueno, queridos amigos, ahí está entonces todo lo que es este tutorial de cómo descargar la aplicación DJI Fly a través de tu smartphone para que puedas visualizarlo en tiempo real todos los drones de DJI. Esperemos que este tutorial le haya servido y que te haya gustado este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.